Una vez fui a cumpleaños de una primita y los nietos me pedían fotos porque pensaba que era Barbie. Me llamo Sode Bogach y yo en Recoleta. Me mantiene mi papá. No me gusta trabajar, no me gusta estudiar, a mí me gusta el show. Me gusta ir a la peluquería, hacerme las uñas. Literalmente tardo dos horas antes de salir para prepararme. Tener un solo baño dentro de la casa para un montón de personas me da un poco de asquito. Me encantaría de grande ser como mi mamá y vivir la vida que tiene porque viaja con el novio, se compra ropa, va al gimnasio, es lo único que hace. Desde chiquita tuve chicas que limpian mi casa, chicas que me ordenaban, chicas que me hacían todo y al entonces más de grande es como que me cuesta demasiado serlo. Los chicos me gustan que sean más grandes que yo, que vayan al gimnasio, que entrenen, que tengan buen físico, que sean altos. Adentro de la casa, espero que nadie me traicione y nadie hable mal de mis espaldas porque se pudre todo. La Barbie de la casa, Zoe, adelante por favor. Segunda jugadora de esta noche, en vivo. Hola Zoe, ¿cómo andas? ¿Bien? Nerviosa, ¿cómo estás? Ansiosa, que ya quería salir, ¿no? Ya quería salir, mira, 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 tu vieja, tu mamá. Andá, dale un beso, dale, un beso, el último beso, dale. Mirá, la madre es igual. Dice que ella sueña ser como su mamá. Diversito, divertito, 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 divertito mucho. Diversito, divertido, divertido, Zoe. ¿Qué pasa, Zoe? Diversito, vamos a la idea. Trajeron flores. Vamos, Zoe, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Que son las segundas en entrar. Soy ese tipo de este, ¿es tu novio? ¿Dejás a un novio? ¿Dónde está el novio? Ahí está el novio. Bueno, suerte y fuerza, hermano. Vos afuera y ella adentro. Zoe, pasá, divertite. Sos muy joven, tenés todo por delante. Estás nervioso, mi amor. Bueno, relájate, mirá, llévate esto. Y los sueños están por allá. Estás hermosa. Zoe, segunda jugadora de esta noche. Ingresa a la casa. ¡No! ¡No! ¡No!